El volcán Kilauea lanzó este jueves una potente erupción disparando al cielo una enorme columna de ceniza a una altura superior a los 9 kilómetros sobre la isla grande de Hawái, en alerta desde el pasado 4 de mayo, cuando el coloso entró en erupción. La nueva erupción del Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, provocó una lluvia intensa de ceniza sobre el distrito Kau, en la isla grande, donde la lava ha provocado más de una docena de pisuras y causado la destrucción de al menos 26 viviendas. El Observatorio Volcánico de Hawái informó que la explosión se registró poco antes del amanecer del jueves, duró unos cuantos minutos y alcanzó unos 9.1 kilómetros de altura sobre su cráter. El volcán se encuentra dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, que ha estado cerrado desde el pasado 11 de mayo, debido al riesgo latente de una erupción más violenta del Kilauea, que podría arrojar al aire rocas gigantes similares al tamaño de un refrigerador. La erupción ocurrió poco después de que la isla grande fue sacudida por un sismo de 3.4 grados, que abrió varias gritas en la autopista 11, cerca de la entrada al Parque Nacional de los Volcanes. El volcán Kilauea entró en erupción el pasado viernes 4 de mayo, tras un terremoto de 6.9 grados de magnitud, que se sintió en todo Hawái, el más grande desde 1975, y generó pequeñas olas de tsunami alrededor de la isla. La actual erupción del Kilauea ha sido comparada por las autoridades con la registrada en mayo de 1955, que duró meses y abrió al menos 24 respiraderos volcánicos a lo largo de varias comunidades costeras desde Calapana hasta Capó. Notimex.